Hola hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dorielly y este día estamos en Playtogether Chicos, por fin nos han dado el primer código de este año 2022 Así que este día se los voy a estar compartiendo Además que les voy a estar mostrando algunas cosillas de la nueva actualización que hemos tenido hace poquito En Playtogether Y bueno chicos, primero antes que nada quiero recordarles que si no están suscritos a mi canal Que se suscriban para que no se pierdan ninguno de estos videos chicos de Playtogether Y para que conozcan todos los códigos que nos están compartiendo aquí Así que primero chicos vamos a ver esta parte de aquí Que esto es lo que nos ha venido en esta nueva actualización Y es unos accesorios y ropa súper súper bonitos de esta tienda De Line on Friends Pero lo malo chicos, que ay no Yo no sé por qué agregan tantas cosas tan bonitas Pero nos hace que tengamos que gastar dinero real Y pues no chicos, eso no me gusta a mi No sé a ustedes Pero bueno, aquí tenemos estos nuevos accesorios Hay unas cocinitas Este es un atuendo de chef Está súper súper bonito Ahí está el gorro Tenemos el delantal Aquí hay otro gorro de farandinha Otro delantal Acá tenemos una cocina Y otras cositas súper súper bonitas Súper tiernas Ay me encanta todo chicos Están súper súper kawaii Pero lastimosamente solo podemos conseguirla con dinero real Otra cosilla chicos Que es esto Que voy a ver si me lo abre aquí Porque estamos en esta tienda No sé si me lo podrá abrir Vamos a ver Vamos a ver Tenemos un nuevo paquete Súper súper lindo Kawaii Súper monísimo Que es este de unicornio de ensueño Chicos Esto me lo voy a comprar yo Así que ahorita vamos a estar adquiriendo Este paquetito De unicornio Que nos cuesta 200 gemas Y pues no me importa chicos Yo me lo voy a gastar Y aquí está Has comprado paquete unicornio ensueño Puedes encontrar el objeto Comprado en tu buzón Así que vamos a ver si me lo puedo poner Pero antes Aquí tenemos Vean chicos Acá están los paquetes esos Que les estaba enseñando Y pues no vean Cuánto nos cuesta Está súper súper bonito Pero lastimosamente Nos cuesta dinero Así que no Eso no gustará a mí Vamos a ver Voy a ver si me puedo colocar la ropita Sí chicos Está viajando con el atuendo De navidad Así que lo vamos a cambiar Oh no, no, no era aquí Primero es aquí Aquí en el buzón Me mandaron toda esa ropita Así que vamos a ver Ahí está Acá está Acá está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Rápido Que tengo súper mal El inter Chicos Uh, aquí está Wow Tengo un nuevo cabello Cabello VIP Un cuernito de unicornio Un cuernito de unicornio Uy, qué bonito Son unas manchitas El vestidito Y los zapatitos Y esto qué es chicos Uy, es un arco iris Que tengo atrás Vamos a colocarnos Esto ahorita Vamos a ver Vamos a ver Uy, no me carga Vamos a ver Si me lo puedo colocar Claro que sí Vamos a ponernos Ahí está El arco iris Los zapatitos Uy, qué bonito Este está súper 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 bonito Me encanta chicos Qué más Ah, el cabello Me voy a poner este cabello Qué raro se me ve Pero uy, está súper súper bonito Vamos a ver qué tal se ve de grande Y creo que de grande Está mucho mejor Y este Uy, está súper fortachón Así que no Este me voy a dejar Y está súper bonito chicos Está súper mega bonito Y bueno Ahorita les voy a compartir El nuevo código de este día Que tiene una duración Hasta el 2 de febrero Así que a canjearlo chicos Y para canjearlo Vámonos aquí al teléfono Nos vamos en ajuste Y en ingresar código del cupón Así que vamos a ver aquí El código del cupón Es el siguiente Todos en mayúscula Y dice Chaque Así se lo voy a decir Chaque It's 2022 Este es el código Así que anótenlo chicos Y recuerden que hasta el 22 de febrero Estará funcionando Así que vamos a ver Qué es lo que nos regalan En este primer cupón chicos Ahí tenemos ya Lo recibimos Y qué es esto Ha recibido cola de disfraz Del león oriental Wow Veamos qué es esto No, qué es esto chicos Qué es esto Lo voy a poner Qué es esto No, qué cosa Cosa No chicos Qué es esta cosa Cola de disfraz de león Será que va a salir un león O ya lo tendremos aquí Vamos a ver La tienda de vestuario Qué cosa más extraña Esta chicos No, qué cosa Es como si fuera Uno de esos dragones gigantescos Pero nos ha tocado Solo la colita Uy Esto está súper chistoso Ay no Qué chistoso está esto No Me lo voy a quitar Me lo voy a quitar No, no me gusta No me gusta No chicos Qué chistoso está esto Me lo quito Y me pongo esto Y vean que nos hace chiquito Porque solo cuando estamos pequeñitos Nos funciona bien ese traje Y no Este es el traje Que a mí me ha encantado Me ha gustado Y yo creo que este es el que me voy a dejar ahora Este será mi nuevo look Cambiamos En este nuevo año Y bueno chicos Otra cosa que tenemos también Que es esta nueva recompensa Este nuevo cofre Nueva caja secreta Que se llama Caja del país del norte Y nos trae un atuendo Súper súper bonito Espero conseguirlo chicos Ya estoy abriendo Ya abrí varios Pero no me han dado nada todavía Espero poder conseguirlo Este sí Y tenemos este otro también chicos Este sorteo de girasol Yo no he abierto ninguno todavía Porque pues no me llama mucho la atención Pero si a ustedes les gustan los girasoles Pues aquí está Y tenemos también chicos Un este Como es que se llama Una nueva misión Donde nos regalan gemas Chicos Podemos conseguir gemas Muy fácilmente Y es en la sección Donde está El El teatro El Como es que se llama Uy Como es que se llama Me voy a ir en mi carrito chicos Tengo mi carrito Tengo mi carrito Así que nos vamos en mi cacho En mi cacho En mi cochecito Vamos de paseo Uy 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 Este carrito Uy 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 Este carrito si me gusta Este no es un carro feo Este carrito Es muy muy bonito Y nos vamos aquí En este nuevo edificio chicos Y que hay aquí Pues aquí podemos encontrarnos A este personaje Que se llama Te anuncio Y me dice ¿Me puedes ayudar Hoy también Con la publicidad Del concierto? Claro que sí Esta es una nueva misión chicos Le damos en aceptar O sea en sí Y dice gracias Solo tienes que repartir Estas entradas gratis A los habitantes Y vean chicos Que nos dan Dos gemas Al completar la misión Así que nos vamos Y para hacerlo Muy rápido Hoy creo que voy a irme En Bueno en mi carrito No 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 Mejor no no Mejor no Mejor no Se me va a pasar el tiempo chicos Por estar aquí Tonteando Pero vamos a ir En la bicicleta Para que se nos vea El atuendo Súper monita Así que Vamos allí Vamos a ver Vamos a repartirlo A todos los habitantes De play together Bueno son tres Y hoy tengo que subir Padre santo Uy no Hay que subir Uy Ay Cuesta subir aquí chicos Cuesta subir aquí Uy aquí está Este Y el que nos hace falta ¿Dónde estará? ¡Wow! No Se me va a pasar el tiempo Vamos 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 Tenemos que llegar Súper rápido Súper rápido ¿Quién es el tercero? Vamos a ver Vamos a ver Y lo bueno chicos Que al completar Esta misión Podemos recibir Triple O sea Que podemos estar Recibiendo Seis gemas Al completar Esta misión Y chicos Eso sí Me encantó Súper Súper Bien Esta Nueva misión Vamos a ver Ahora sí Ahora nos vamos Rápidamente Al concierto Y vamos a ver Y este concierto Todavía no lo abren Chicos Por eso es que Estamos repartiendo Aquí los boletos No sé Cuando van a abrir Allí Porque todavía Está cerrado Se supone Que nos van a avisar En las noticias Y todavía No ha llegado La noticia Chicos Y aquí está Gracias por repartir Todas las entradas Ven también Al concierto El 4 Del 2 Oh chicos El 4 De febrero Van a estar Abriendo Aquí El concierto Así que Vamos a recibir La recompensa Por 3 Y aquí tenemos Ya la misión Completada Chicos Y verdad Las 6 gemas Así sí Vamos a conseguir Súper rápido Las gemas Chicos Está Súper Súper Mega genial Y bueno Yo creo que Hasta aquí Me voy a quedar Si no Se me va a Alargar demasiado Este video Espero que les haya gustado El videito Chicos Y en otra ocasión Les estaré compartiendo La nueva zona De pesca Que quiero ir a pescar Todavía no he pescado Y vean Aquí tenemos Este otro edificio Que pronto Lo estarán abriendo Ahí dice Coming Zoom Todavía no se sabe Cuando van a abrir Este creo que será El supermercado Pero lo están Remodelando Así que va a estar Súper Súper bonito Me imagino Yo Todo lo que hacen En Playtogether Es súper Súper bonito Súper genial Y bueno Pues yo me voy a quedar Por aquí Dando mis vueltecitas Creo que voy a hacer Las misiones Espero que les haya gustado El videito Chicos Y si les gustó Recuerden Dejarme Muchos deditos Arriba Suscribirse A mi canal También Para no perderse Más códigos Y pues Nos veremos En un próximo Videito Bye Chau Chau Chau